Rick Crawford es un congresista estadounidense que representa en Washington al primer distrito de Arkansas. Pertenece al partido republicano y ganó un nuevo mandato de dos años en las recientes elecciones de medio término celebradas en su país. Crawford se encuentra en La Habana participando en la conferencia agrícola Cuba-Estados Unidos, un foro sobre el comercio de alimentos. Desde la perspectiva de los Estados Unidos y también de los productores norteamericanos, creo que estamos mucho más cerca los unos de los otros de los que hemos estado en el pasado. En el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en lo que respecta a los principales productos agrícolas. El viceministro cubano de Agricultura, José Rodríguez de Armas, precisó en la conferencia el carácter vital de la agricultura en la actualización del modelo económico cubano. Nuestro país se encuentra en plena actualización de su modelo económico que quedará refrendado en la nueva constitución que actualmente se discute con el pueblo. Nuestro país está actualizando nuestro modelo económico y social social en el presente momento, reglado por la nueva reforma constitucional que estamos antecediendo. Por supuesto, un modelo económico que atañe a la agricultura como sector muy importante en el desarrollo de nuestro país. Y, por supuesto, es un modelo económico que ha estado actualizando con respecto a la agricultura como uno de los principales pilares de la economía. Su influencia está muy marcada por el sector cooperativo, es decir, el sector no estatal, quien produce entre un 70 y un 80% de las producciones agrícolas y ganaderas de nuestro país. Paul Johnson, vicepresidente de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, busca facilitar el comercio de alimentos entre los dos países. Comentó cómo esperan trabajar con el nuevo Congreso, donde el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara Baja. Estamos hablando de la idea de importar productos de Cuba, que es específicamente muy importante a mí y nuestra coalición, para mostrar a Cuba que creemos una relación que es bilateral. Una excepción al bloqueo permite la exportación agrícola de Estados Unidos a Cuba, aunque en condiciones adversas que no benefician a nadie. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.